En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tararidas, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, flycast, pikecast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook, Let the River Run Villa Constitución.